Y vamos de inmediato con María Fernanda Martínez, porque los colectivos del Partido Libertad y Refundación informábamos desde muy temprano este domingo, dieron acceso, permiso al personal de salud que ingresara a recoger dosis de la fiebre amarilla para la población que se trasladó de diferentes sectores hasta la capital de la República. Pero esto solo habría durado un par de minutos u horas. Adelante con el informe, María. Gracias, compañeros. Así es, ubicados frente a los portones principales del Centro de Salud Alonso Suazo, la que conocemos como Región Metropolitana de Salud. Vamos a mencionar que hoy, domingo 16, también se encuentra la toma todavía. Vamos a mostrar en imágenes de mi compañero Darwin Rodas, que aquí están las cadenas representativas de la toma que fueron puestas desde la semana pasada. También está la bandera del Partido Libertad y Refundación. Y, pues, se acaba de señalar y vamos a mencionar, como ustedes pueden observar en el video, que se les va a colocar en pantalla, pues, los militantes del Partido Libertad y Refundación dieron permiso a unos, pues, de enfermería, unas enfermeras para que pudieran, unas licenciadas en enfermería, para que pudieran sacar un frasco de vacunas de fiebre amarilla. Y cabe señalar, y vamos a avanzar mientras les comento, que, pues, para poder aplicar a todas las personas que necesitan esta vacuna para posteriormente poder viajar hacia los países que requieren esta vacuna de fiebre amarilla. También las personas o los hondureños, según los que nos indicaron las licenciadas en enfermería, también vinieron a recoger sus cartillas porque muchos de ellos viajan esta semana, el lunes o el martes, y necesitaban reclamar su carnet de vacuna amarilla. Y es como pueden ver acá, colocación de vacuna de fiebre amarilla aquí frente a los bomberos. Cabe señalar que ya se retiraron, ya hicieron su turno las licenciadas en enfermería, y según lo que nos han manifestado, colocaron varias vacunas de fiebre amarilla, fue un frasco en específico, y, pues, también entregaron las cartillas correspondientes para las personas que puedan viajar o tienen viajes pendientes puedan hacerlo sin preocupación porque la toma aún es indefinida. Según lo que nos indicaron, las escoltaron para poder ir a traer ese frasco de vacunas y, pues, para ellas poder aplicarlas. Compañeros, bueno, esto es lo que se registra. Mientras tanto, pues, la próxima semana, según lo que se indica, mantienen la toma. Con este contacto, retorno con ustedes en cámaras de Darwin Rodas. Muy bien, gracias por la información importante que es esta vacuna de la fiebre amarilla, más para las personas que van a viajar, las personas que están viajando a Panamá, a Colombia, de alguna forma tienen que ponerse esta vacuna, si no, no pueden viajar. Y hay personas que tienen planificado ya su viaje, su ruta, ¿cómo van a hacer? Muy bien, vamos a...